Desde hace tres años la recolección de tapas plásticas se ha convertido en una fuente de financiación de la Fundación Soñar, pues gracias a las donaciones de Norte Santanderiano se pueden apoyar a decenas de niños que padecen cáncer. En el día de hoy se desarrolló en la ciudad un espacio para que los ocañeros se solidarizaran con esta población a través de la donación de tapas. Esta campaña se realiza por primera vez en Ocaña, es una campaña que queremos incentivarla y volverla como patrimonio ya de nosotros acá en Ocaña. Esto es una tapatón que consiste en recolección masiva de tapas plásticas que nos apoyan, es el sustento de nosotros y pues realmente gracias a los ocañeros por apoyarnos porque es la primera vez y hemos recibido muy buena respuesta de ustedes. Gracias a las donaciones los 58 niños que actualmente atiende la Fundación podrán recibir atención psicosocial, complementos nutricionales, jornadas recreativas, entre otros beneficios. Esto se apoya a los niños del departamento, también se le hace un apoyo a los niños colombo-venezolanos y la ayuda es alimentos no perecederos, el pediasure, el ensure, los pañitos húmedos, transporte para sus tratamientos, para la ida a su quimio o a una cita médica por en caso que no lo tengan. Hay niños de Ragunvalia, Arauca y diferentes veredas de Cúcuta y Norte de Santander que necesitan el transporte y pues nosotros les brindamos ese apoyo. Las tapas recolectadas son vendidas en una recuperadora y esos recursos se invierten en la atención de los niños de la Fundación Soñar.